¡Suscríbete! En el momento de la transmisión, cuéntanos un poco de su historia, amor. Pero el día de hoy vamos a conocer la historia de Denis y Verónica. Denis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Mañanero. Te agradezco la invitación. Es para mí un gusto poder estar aquí en el Mañanero de la Red 1, junto con mi pareja, mi mujer. Para mí es mi todo la verdad y desearle este 21 de septiembre un día tan bonito para todas las parejas, para todos los doctores, para todos los estudiantes también. La verdad me siento muy feliz y me siento muy contento. Ahí está. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Igual gracias. Igualmente por la invitación de mi pareja. Igual desea mucho felicitar a todas las parejas, el día del médico, el día de los estudiantes. Hay tantos aquí en Sucre. Muchas gracias. Pero vamos a conocer un poco de la historia que tienen Verónica y también Denis. Verónica, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Qué tiempo se conocen ustedes? Uy, ya es una larga historia. La verdad también como decir un cuento, ¿no? La verdad nosotros nos hemos conocido con amigos que tenemos en común. Y de ahí empezamos poco a poco. Él empezaba, bueno, como digo, molestarme. Yo no le hacía caso. Él ha luchado un poquito. Sí. ¿Te ha costado enamorarla? La verdad sí, la verdad sí ha sido, bueno, el que persevera tampoco no alcanza, ¿no? Sí. Ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? El enamorarle, el enamorarle. Como ella bien dice, me ha costado un poco, me ha costado mucho, me ha costado mucho. Me ha costado mucha insistencia, gracias a Dios se me dio y hasta ahora no nos hemos separado. Claro, como todas las parejas, hemos tenido los problemas, ¿no? Pero es parte del diario Vivir y el tratar de superar los problemas, pienso que son la clave para una buena relación. Ustedes han tenido un momento muy difícil producto del COVID-19, Verónica. Sí, la verdad ha sido algo, no podía decirlo. Yo la verdad no sabía ni lo que estaba haciendo. La cosa no creo que reaccionaba. Y ahora ha sido un momento muy difícil para nosotros, al menos él que entró en terapia intensiva. Y para mí era muy desesperante no saber cómo estaba. O sea, realmente es indeciso ahí, ¿no? No te permitían verlo, ¿no? No, no me permitían verlo. Solamente me daban información a largos rasgos porque era así, esta enfermedad es así, ¿no? No sabemos mucho si ven eso. Pero todo se dio yo con mucha fe, con mucho amor y se logró y dije se dio. Y ahora estamos aquí presentes y eso es, pues, pienso que es por tanto, no sé, amor o fe, no sé qué ha sido, pero ahora estamos, sigue juntos. Ahí está. ¿Cuánto tiempo ha estado en terapia intensiva? Casi ya dos semanas, ¿no? Casi dos semanas. Dos semanas prácticamente. Han sido días muy difíciles, días en los cuales no se los deseo a nadie. El COVID es una enfermedad terrible, pienso que no hay que confiarse. El estar en terapia intensiva ha sido una de las experiencias que ha marcado mi vida, que ha hecho un antes y un después. El pensar que Diosito te da una segunda oportunidad, la verdad, te llena con más ganas para continuar la vida. Sin lugar a dudas, pero... Porque muy pocas personas pienso yo que en ese momento están contigo y te apoyan. El apoyo de mi pareja ha sido incondicional, ha sido la persona que me ha cuidado. Quiero agradecer igual a mis compañeros, a toda mi familia, a mis compañeros de trabajo de Univida, quienes me han ayudado, me han facilitado lo que es el oxígeno. Mi familia también me ha apoyado, su familia de ella, mi papá, mi mamá. La verdad quiero agradecer a muchas personas que han estado apoyándome, porque la verdad, y sobre todo a mi pareja, ¿no? Quien es la que ha estado cuidándome, cuidándome mientras yo estaba en esos días críticos antes de que me llevaran al hospital. Estaba con un 90... He llegado a casi 95% de daño pulmonar. Los mismos doctores no se lo... No daban muchas esperanzas. No daban muchas esperanzas y ella puede dar fe de eso. Y la verdad, han sido días muy difíciles y pienso que no los hubiera podido sobrellevar sin el apoyo de tanta gente, amigos, familiares y en especial a mi pareja. Primero, salud y quiero que tú hagas el brindis correspondiente, Denis, por este 29 de septiembre, Día del Amor, Día tan especial para ustedes dos. Y que ese amor que ustedes tienen siga creciendo. Te agradezco la oportunidad, le agradezco la oportunidad al canal y quiero ofrecer este brindis a nombre de todos los enamorados. Dale. Inspírate por nosotros los enamorados, papá. No, en primer lugar quiero brindar por estos siete años prácticamente de relación con Verónica, que es mi pareja, Verito, mi choquita, como yo le digo. Y desearle un feliz Día del Amor y que sigamos cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños, que sigamos con nuestra relación y ya estamos a puertas de casarnos también. Esperemos que se cumpla eso y vamos a hacer todo para que se cumpla. Y le agradecerle al canal y simplemente un saludo. Salud por el amor que tienen Denis y Verónica. Y lo relato, ¿a qué número podemos hacer las reservaciones para esta noche, para ir con la pareja, para poder disfrutar un momento juntos? Hacia mi número directamente es el 728-6955. Entonces todas las reservas para esta noche. Nos quedan ya pocos espacios directamente, pero vamos a ingresar. Vamos por el Biblio a poder disfrutar esta hermosa cena. Un aprovecho, chicos. Nosotros vamos a avanzar en el mañanero. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!